Si te vas, ¿qué quieres que le diga? No explicarás a este corazón, ya no lo amarás. Lo dejarás sin luz, sin paz, desubicado, sin tu lado y con un jamás. Si te vas, ¿qué quieres que le diga? No explicarás a este corazón, ya no lo amarás. Lo dejarás sin luz, sin paz, desubicado, sin tu lado y con un jamás. A olvidar tu mirar y todo lo que me das, porque cambiaste tu destino. Y te vas, no volverás, no me verás. De frente a los ojos te arrepentirás. Te dirás, el sol que se metió, eso serás. De la noche oscura, te escaparás, te esconderás. Ya no estarás, me abandonarás. ¿Qué quieres que le diga? ¿Qué quieres que le explique? ¿Cómo dices que me calme y que no lo complique? La ilusión, si ayer decías un te amo, la laguna que derramo. ¿Te molesta si te llamo? Y las horas platicando. Las promesas que quedaron, cenizas que quemaste. No lo acepto, no lo cato. ¿Qué quieres que le diga? No explicarás. A este corazón ya no lo amarás. Lo dejarás sin un sin paz, desubicado, sin tu lado y con un jamás. ¿Te acuerdas? El prometo. ¿Recuerdas? Aquel reto. ¿Recuerdas? El por siempre. ¿Recuerdas? El te quiero. ¿Recuerdas? Que decías. Este amor es verdadero. Los besos que te daba, los abrazos que se fueron. ¿Qué quieres que le diga? No explicarás. A este corazón ya no lo amarás. Lo dejarás sin un sin paz, desubicado, sin tu lado y con un jamás. ¿Qué quieres que le diga? No explicarás. A este corazón ya no lo amarás. Lo dejarás sin un sin paz, desubicado, sin tu lado y con un jamás. Las caricias en tu cara, las sonrisas se perdieron. ¿Qué te hicieron? Dime qué te hicieron. No mintieron, traicionaron. Fieles siempre fueron, fieles siempre fueron. Solo jugaste, nunca me amaste. ¿Recuerdas? ¿Qué quieres que le diga? No explicarás. A este corazón ya no lo amarás. Lo dejarás sin un sin paz, desubicado, sin tu lado y con un jamás. ¿Qué quieres que le diga? ¿Quiénes, quiénes, 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 quiénes? ¿Quiénes, quiénes, quiénes?